de la Municipalidad de Santa Cruz para presenciar una monta espectacular la final de monta del grupo Los Bajureños que dirige el señor Walter Rodríguez en esta ocasión se montarán toros de las siguientes haciendas Hacienda Santa María Hacienda Santa Rita Hacienda El Bosque y Hacienda El Roble cabe mencionar también que esta es la celebración de la fiesta de Barrio Lajas del año 2011 que organiza la Escuela de la Comunidad vamos a ir a una pausa comercial de inmediato regresamos con las entrevistas previas a las montaderas de toros de esta noche producciones Micronet Santa Cruceña ICA filmación y edición de video profesional transferencia de cintas a CD y DVD servicio de proyección y pantalla gigante digitalización de fotos impresión directa sobre CD y DVD contamos con una unidad móvil para eventos especiales venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste productor ejecutivo Jorge Luis Ortega Álvarez teléfono 2680 2093 83 88 06 46 estamos ubicados en Santa Cruz Guanacaste 275 metros norte del palacio municipal producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Repuestos eléctricos Sandoval ubicado en Santa Cruz 600 metros al este del Banco Nacional carretera a Nicoya ofrecemos batería para todo tipo de vehículo a precio distribuidor repuestos eléctricos para luces arrancadores alternadores para cualquier tipo de vehículo repuestos eléctricos Sandoval los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste donde le atenderá su propietario Rodrigo Sandoval ferretería vacuore en Nicoya Santa Cruz y la Costa todo en ferretería materiales de construcción y acabados a los mejores precios servicio a domicilio nuestro departamento de repuestos vacuore en Nicoya y ahora también en Huacas para alivianos y pesados en todas las barcas los hermanos barrantes le atienden de lunes a sábado de seis de la mañana a cinco de la tarde en jornada continua vacuore Nicoya teléfono veintiséis ochenta y cinco cincuenta y cinco ochenta y cinco vacuore Santa Cruz teléfono veintiséis ochenta cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro y vacuore la costa en Huacas teléfono veintiséis cincuenta y tres cincuenta treinta y tres ferretería vacuore desde la bajura guaracasteca piquín y la nueva séptima para contrataciones llámenos a los teléfonos ochenta y ocho ochenta y uno cuarenta y cuatro sesenta y uno ochenta y ocho noventa y siete catorce quince piquín y la nueva séptima siempre cosechando éxitos Tienda Pasorreal en Santa Cruz todo para el amigo caballista y los amantes de la moda vaquera le ofrecemos monturas todo estilo de botas manilas fajas escuelas camisas sombreros pantalones y mucho más le atienden sus propietarios Javier León y Marian Cárdenas y su personal Tienda Pasorreal teléfono veintiséis ochenta cero ocho setenta y cinco dirección cien metros oeste de la municipalidad de Santa Cruz tienda Pasorreal Monkey Bar Playa Tamarindo presenta Mi Costa Bella dos mil once pasarela de las bellezas de la costa viernes veintidós de abril diez de la noche Monkey Bar Hotel Best Western Tamarindo Santa Cruz Guanacaste Recuerde este viernes veintidós de abril diez de la noche en Monkey Bar Micronet Santa Cruceña Internacional Ventas de computadoras y accesorios mantenimiento y reparación de equipo de cómputo instalación de redes fotografía digital levantado de texto escaneo en plasticado de documentos dirección dos ciento setenta y cinco metros norte de la municipalidad de Santa Cruz teléfonos veintiséis ochenta veinte noventa y tres ochenta y tres ochenta y ocho cero seis cuarenta y seis propietaria ingeniera Araceli Ortega Chavarría Micronet un lugar de confianza en Santa Cruz Erick Gómez Moraga es uno de los ganaderos que está presente en la final de los bajureños a qué se debe que ustedes se dedican a tener el ganado rústico Erick bueno primero buenas buenas noches a toda la teleaudiencia canal treinta y seis anexión nosotros nos debemos a que presentar costumbres y tradiciones de la provincia de Guanacate especialmente del cantón de Santa Cruz cuáles son los nombres de los toros que van a participar en en la final o que han participado aquí ya en la final de los bajureños de la monta rústica de la monta rústica este hoy traemos toros como el grano de oro traemos toros como el conchal el espantaperro y el pinto son toros al estilo rústico para siempre conservar costumbres y tradiciones del cantón de Santa Cruz tienen ustedes alguna característica especial de ustedes con relación a las desigualdades que se presentan a veces para la utilización de las de las espuelas esto como como es la costumbre de ustedes para la utilización de las espuelas corrediza en realidad este la costumbre de las espuelas aquí en la provincia de Guanacate yo diría que hay tres tipos de espuelas está el estilo de espuelas liberiana que es una espuela peón recto está la espuela que usamos aquí en Santa Cruz que después la corrediza que llamamos de siete picos y está el estilo de ganchos aquí en Santa Cruz nosotros usamos después la corrediza que es la que usa nosotros aquí en Navajura y es una espuela que donde se monta al estilo rústico a lo puro macho como decimos aquí en Guanacate sin verigera el toro brinca por por sí mismo no tiene una duplicación no tiene el toro es naturalmente que brinca igualmente el montador el montador que se le queda a un toro esto es en realidad porque tiene fuerza porque le ha ganado el combate no hay nada que que le ayude ni al toro ni al montador una vez más Hugo Jiménez y la hacienda del bosque participando en una actividad de la monta rústica cuáles son los toros que trae Hugo Jiménez a la final de los bajureños muy buenas noches primero que todo un saludo a tradicional la bajura y segundo traemos ahí el chirriche traemos matatigre chisbala tamalpique y pandillero a qué se debe que Hugo Jiménez mantiene la tradición de jugar toros con prestar las dos vueltas y sin verigera y también con después la corrediza es una cuestión que a uno le gusta que dale bien a las comisiones de fiesta en aquí de la bajura Guanacateca porque llevando buen ganado las fiestas son más concurridas usted cree que aquí en la bajura Guanacateca a la gente le gusta más la escuela corrediza o ya hablaríamos de que se está metiendo poco a poco la escuela liberiana y la escuela fija yo yo siempre creo que que el costumbre de aquí es la escuela corrediza la escuela fija casi la lleva siempre el toro verigiao creo que que aquí todavía no se mete si Hugo Jiménez fuera montador de toros cual toro le montaría a la hacienda Santa María de Chemi Jiménez cual toro le pediría a Chemi Jiménez usted para montarse si usted fuera montador de una vez el huracán el huracán Hugo Jiménez dice que él si fuera montador montaría el huracán José Miguel Jiménez Elizondo conocido como Chemi Jiménez propietario de la hacienda Santa María también participa en la final de los bajureños cuáles son los toros que trae la hacienda Santa María a jugarse en este redondel del campo ferial de la municipalidad de Santa Cruz muy buenas noches a todo el público presente a todo el público que nos está viendo ahorita por canal 36 los toros que vienen hoy a la final aquí es el gorrión viene el marbella viene el tigrillo el costa rica y el playero hace algunos segundos preguntamos sobre a qué se debe que Chemi Jiménez mantiene toros para jugarlos sin berijera y toros que se montan con después la corrediza y completar las dos vueltas que se debe Chemi bueno es básicamente manteniendo una tradición que se tiene aquí en Santa Cruz de nuestros ancestros que es jugar los toros a se llama después la corrediza pero en realidad no es corrediza es maniada por una coyunda y sin berijera que es así como brinca el toro en su forma natural queremos conocer la opinión de Chemi Jiménez sobre esta adquisición de los terrenos para un campo ferial amplio que tiene la municipalidad de Santa Cruz qué criterio le merece Chemi Jiménez la inversión que haya hecho la municipalidad o como gobierno local para tener un lugar estable para realizar estos festejos y que se mantenga la tradición de construir este tipo de barreras y no de redondeles bueno me parece que la población va creciendo me parece que es muy bueno de parte de la municipalidad lo que pasa Adrián es que acuérdese que aquí hay una cosa que hay un corazoncito en la plaza de los mangos entonces esa tradición pues no la vamos a tener que quitar de nuestros corazones pero si en realidad es ya somos bastante la gente que nos visita es mucha entonces necesitamos un campo ferial como este que sea que tenga buena amplitud y que y que la gente ande disfrutando de todas las actividades de las de las fiestas bueno dice don Hugo Jiménez el dueño en la hacienda del bosque que si él tuviera que montarse un toro de la santa maría pediría el huracán vamos a hacer ahora lo contrario si Chemi Jiménez se decidiera a montar toro algún día cuál toro de la hacienda del bosque le pediría a Hugo Jiménez y por qué y ahí lógicamente yo tendría que montar el chirriche porque es un excelente toro un toro de mucho nombre en costa rica y es un toro que no ha puesto el nombre de santa con muy en alto también a nivel nacional y ahí lógico habría que montarlo lo que pasa es que ya y teníamos que volver a nacer pastora rieta sánchez de la hacienda el roble de coyolito del cantón de carrillo provincia de guanacaste viene a participar en la final de los bajureños cuáles son los toros que trae hoy a participar porque ya nos informaron que el componente viene sólo como espectáculo bueno don adrián este primero que nada saludar a todo el público televidente de nuestro país darle las muy buenas noches y la bienvenida nosotros acá santa cruz esperemos que todo salga de la mejor manera así nos hemos preparado siempre yo trato de prepararme lo mejor que se pueda este esperemos a ver cómo cómo se desarrolla el espectáculo ojalá que sea la mejor forma creo que todo pinta para hacer un muy buen espectáculo ojalá que todo salga de la mejor forma así nos hemos preparado esperemos que el espectáculo sea lo mejor y que los toros que los toros de la finca pues den el mejor espectáculo que se pueda que podamos esperar cuáles son esos toros que van a jugar hoy bueno viene el robleño viene el zapatilla viene el componente viene viene el aventurero y el y el cristal bueno temprano le preguntamos a chemis y menes que si él fuera montador de toros cuál toro le gustaría montar de la hacienda el bosque y dijo que el chirich don hugo y menes dijo que le gustaría montar el huracán de chemis pastor a rieta sánchez cuál es el toro si usted fuera montador hipotéticamente que le gustaría montar y porque bueno este si uno fuera montador adrián y le gustara montar obviamente le gustaría montar un toro que fuera de excelentes cualidades y que tenga bastante fama yo tal vez decirle me gustaría señalar uno pues diría que 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 me gustaría montar un toro de los de los que mejores estuvieran jugando en el momento y que tuviera más fama no me gustaría como señalar alguno porque tal vez uno no sé se puede tomar de de muchas formas interpretar de muchas formas entonces mejor como para evitar ese tipo de conjetura mejor no vamos a hacer yo soy el dueño de la hacienda el roble usted quiere montarse algún toro de la hacienda el roble que ahora la hacienda es mía cuál de los toros de la hacienda el roble le gustaría montarse obviamente como le digo para mí uno de los mejores que estarían jugando en el momento yo diría que el robleño es un excelente toro el cristal demostrado que es un torazo el componente pues estamos hablando también de un excelente toro el aventurero es un muy buen toro pero tal vez tan poco joven pues posible que pudiera que el toro bajar el rendimiento un poquito porque le falta todavía más rodaje en las plazas pero el zapatillas otro toro muy bueno también pero como le digo si fuera montador pues me gustaría montar uno de los de los tres que le mencioné que siento que son de los toros que andan mejor a nivel nacional no porque sean míos pero bueno eso es lo que uno escucha en el ámbito del público digamos como aficionado entonces diría que me gustaría montar uno de esos tres toros bueno búsquenla después yo le voy a dar el cristal para que se lo monte walter rodríguez conocido como chirimba montador experimentado de santa cruz es el organizador de este de esta final de monta de los bajureños que reúne a cuatro las mejores haciendas de santa cruz como es la santa rita el bosque santa maría y el roble a qué se debe que decidieron hacer este la final aquí en el campo ferial de la municipalidad bueno para mí es un honor este llegar con el grupo a una final digna de de los montadores que han ido trabajando este cada monta para para ir ganando puntos este la idea de hacerle la la final en el campo ferial este nació de 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 doña como ella lea lea porque ella lo cedió el campo ferial para que tuviéramos nuestra final aquí y y como le digo para mí es un honor este llegar a una final con el grupo porque hemos ido trabajando día con día para ir mejorando los monta rústica cuántos toros cuántos montadores quiénes van a formar parte del jurado para escoger al mejor montador de los bajureños 2011 bueno se van a jugar 12 toros en la competencia tres toros que vienen de exhibición que son el grano de oro el chirriche y el componete y y un toro alrededor que los trae don eric y y la gente que compone el el jurado don adrián rojas sus servidores de juan carlos torta y el montador ronald garcía el indio cuál es la la perspectiva que ustedes tienen que es lo que quieren seguir en adelante de aquí volver a comenzar un nuevo campeonato meter más gente cuántos montadores tiene este y cuáles son los próximos compromisos que tienen los bajureños en estos días que vienen bueno la norma que tenemos de montadores este día a día va este se va creciendo más porque vamos metiendo gente nueva que que se forme que se hagan y vayan trabajando al estilo que nosotros necesitamos el estilo rústico a dos manos y apretar corre correo y de ahora en adelante al terminar la final vamos a ir perfeccionando ir mejorando que el día con día para llegar a tener cada año una final y mejorar día con día la monta rústica aquí están los que primero llegaron a la barrera a ver cómo se acomodan para ver los toros de largo pero ciertos chiquillos ya tuvieran 18 años vemos cómo se llama y cuál toro pedirían y de cuál finca a ver si que saben de toro me llamo rica estaña bonilla y pediría el chirriche me llamo barrio garcía y pediría el robleño me llamo carlos de montero rodríguez y yo quería el huracán el huracán me llamo red y quiero montar el componente me llamo jorge luis gutiérrez y me gustaría montar el huracán me llamo christopher arriete me gustaría montar el chirriche cuál va quería montar el robleño el robleño yo me llamo doril ya el carmona yo quiero montar el huracán bueno y usted está en su casa cuál toro le gustaría montar en una competencia rústica el huracán el chirriche el granodior el componente el tamalpique el mamarrico el besarrico el el chirbala cuál otro el matatigres escoja el toro y venga y lo pide sólo aquí en santa cruz se vive esto de la monta rústica completar las dos vueltas y con espuela corrediza casimiro contrera jaén es el narrador número uno de las montaderas al estilo rústico en la bajura guanacasteca milo está aquí presente en esta final qué criterio le merece el espectáculo que ha preparado chirimba su montadores y estas cuatro haciendas que van a estar en el en la barrera del campo ferial de la municipalidad de santa cruz bueno yo creo que es una bonita oportunidad una bonita alternativa que walter montó yo siento que ellos han hecho una buena una buena labor durante todo el verano parte del año 2010 y 2011 y es aquí donde se cierra ya prácticamente una temporada de un gran esfuerzo de grandes cosas donde hemos venido ya pasando una y otras fiestas e incluyendo las más grandes de costa rica como son nuestras fiestas típicas nacionales y y qué decirle de veras que muy contento porque vamos a tener verdaderamente un una oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo ver ver al chirriche con un buen montador a grano de oro con un buen montador ver a componente con un buen montador a cristal al violento etcétera etcétera pues esto es todo un espectáculo y y aquí el que gana es el público cuando vemos una buena monta un buen toro y cuando el ganadero le concede al montador ese privilegio de montar un buen toro pues ahí entre en juego una gran una gran expectación en cuanto al público yo quiero aprovechar al programa de tradiciones de la bajura para hacer la entrega a milo contreras este litro de whisky que tiene en este momento don milo contreras va a ser regalado a la hacienda más eficiente y eficaz durante eh la final de los bajureños pero además don pastor venga un momentito para cada don pastor arrieta voy a entregarle a don pastor de parte de este servidor voy a entregarle un sobre con 50 mil colones dice que es un a la pega al componente es decir ya milo contreras eh pastor arrietas y los televidentes saben que es hacerle la pega un toro quien va a guardar este sobre es don pastor si el montador le hace la pega don pastor va a hacer la entrega a mi nombre de mi en mi nombre al montador si no se regresa y nos veremos la próxima vez que vayan a montar el componente para ver quién se lleve esos 50 mil colones aquí tienes y a don milo contreras le vamos a entregar otro sobre con 50 mil colones también con 50 mil colones que es para la pega del chiriche igual milo contreras en mi nombre va a entregar esos 50 mil colones al montador que le haga la pega al chiriche si no se hace me lo devuelven y será en la próxima monta y ustedes sigan viéndonos por canal 36 quién se va a ganar estos 50 mil colones que son más de 100 dólares y que sirven de algo ya ya compraríamos compraríamos el diario con estos 50 mil colones hacerle la pega un toro es es este como decimos popularmente acá en guanacaste pararlo dominarlo vencer al toro hasta el final donde el toro ya no tenga resto no tenga fuerza y donde ya el montador sale triunfante del de la monta no es soltarlo si el toro está en pleno juego está en pleno combate y el montador salta de los lomos y cae de pie cae parado eso no es hacerle la pega al toro es salir del toro y no poner las nalgas en el suelo o las cotillas en el suelo es hacerle la pega es dominar al toro vencerlo por completo y dar por terminada la faena eso es lo que yo le llamo hacerle la pega a un toro área para tradiciones de la bajura esta ha sido una colaboración del periodista adrián rojas muy contento de poder colaborar con quienes hacen este programa de tradiciones de la bajura aquí desde santa cruz de guanacaste capital de la bajura guanacasteca producciones micronet santa cruceña s ya filmación y edición de vídeo profesional transferencia de cintas a cd y dvd servicio de proyección y pantalla gigante digitalización de fotos impresión directa sobre cd y dvd contamos con una unidad móvil para eventos especiales venta de vídeos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de guanacaste productor ejecutivo jorge luis ortega álvarez teléfono 26 80 20 93 83 88 06 46 estamos ubicados en santa cruz guanacaste 275 metros norte del palacio municipal producciones micronet santa cruceña s a ferretería vacuore en nicoya santa cruz y la costa todo en ferretería materiales de construcción y acabados a los mejores precios servicio a domicilio nuestro departamento de repuestos vacuore en nicoya y ahora también en huacas para alivianos y pesados en todas las marcas los hermanos barrantes le atienden de lunes a sábado de 6 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua vacuore nicoya teléfono 26 85 55 85 vacuore santa cruz teléfono 26 80 44 44 y vacuore la costa en huacas teléfono 26 53 50 33 ferretería vacuore desde la bajura guanacasteca piquín y la nueva séptima para contrataciones llámenos a los teléfonos 88 81 44 61 88 97 14 15 piquín y la nueva séptima siempre cosechando éxitos tienda paso real en santa cruz todo para el amigo caballista y los amantes de la moda vaquera le ofrecemos monturas todo estilo de botas manilas bajas escuelas camisas sombreros pantalones y mucho más le atienden sus propietarios javier león y marian cárdenas y su personal tienda paso real teléfono 26 80 0 8 75 dirección 100 metros oeste de la municipalidad de santa cruz tienda paso real monkey bar playa tamarindo presenta mi costa bella 2011 pasarela de las bellezas de la costa viernes 22 de abril 10 de la noche monkey bar hotel best western tamarindo santa cruz guanacaste recuerde este viernes 22 de abril 10 de la noche en monkey bar micronet santa cruceña internacional ventas de computadoras y accesorios mantenimiento y reparación de equipo de cómputo instalación de redes fotografía digital levantado de texto escaneo en plasticado de documentos dirección 275 metros norte de la municipalidad de santa cruz teléfonos 26 80 20 93 83 88 06 46 propietaria ingeniera araceli ortega chavarría micronet un lugar de confianza en santa cruz buenas noches amigos televidentes de tradiciones de la bajura bienvenidos ahí observamos el desfile de el grupo de monta los bajureños en esta gran final en las fiestas que se llevaron a cabo de la bajas 2011 buenas noches hugo alberto bueno las noches de maestro y darle la más cordial la bienvenida a todos los que componemos del staff de tradiciones de la bajura y pues por supuesto a todos los televidentes que martes a martes nos sintonizan a través de su canal anexión tv 36 buenas noches a chepe arrieta buenas noches profe estamos en en la presentación número 43 44 es 45 45 siempre ando un poco quedado pero buenas noches don jorge ahí estamos viendo ya vamos a sacar el primer toro de la hacienda santa maría el marbella está listo en la manga de salida viene santos heliodoro lolo debe juco de tempatia se la apertura cuando pide puerta y está el cambio arriba martillando con potencia y se vuelca un poco ahí viene a puro pulso santos heliodoro en esta redondera se queda parado este toro vean en la pierna derecha a santos heliodoro no le está pegando la espuela y por eso pues el toro se para a chepe arrieta si es que este toro ya nosotros ya lo conocemos es un toro que le gusten como dice al dor guanacasteco que le gusta que lo peguen les peguen las espuelas para así brincar y no lo se las arrimó nada más y el toro no no le dio mucha mucha pelea y ahí vemos el repris donde comenzó salió bien el toro ahí lo buscaba con meterlo a la parte de la tabla del peso pero lo lo ahí va ahí ver el derecho si va sostenido nada más y la izquierda no fragar a la espuela izquierda y ahí el toro comienza a pararse vean maestro eso es parte de la maña de los montadores a través de la experiencia que puedan tomando día con día así es su cono y cada día van aprendiendo más cosas los montadores o lo decimos nosotros a largor nuestro se van poniendo más mañosos vamos a darle las buenas noches también a don jorge ortega que está en la parte de saludos don jorge buenas noches muy buenas noches estimados televidentes me corresponde hoy a mí saludar a nuestros nuestros televidentes de este programa tradiciones de la bajura a carlos serrano german alexis rosales allí y a santo gómez en santa cruz saludos para todos ellos a calón allí ya está está ahí a perro macho esa es decir que la jugada en repetición dos mejores de chicas con los saludos entonces a magda quiroz en cañas a lina mora no sé si en barulajas en barulajas de santacruz alexis alvarado fiel televidente allá en vacuores guacas a carlos germán chavarría de santa bárbara pero ahora vive aquí en santa cruz y el otoño diablos exacto correcto gracias en el otoño diablos el hombre que dormía fresquito en los cajeros en los cajeros dormía mejor que cualquiera no vamos a la jugada número dos atención está el tigrillo la manga de salida viene jefferson a moraga uno de los montadores nuevos jefferson moraga en el tigrillo atención jugada número dos presentación de la hacienda santa maría de josé miguel jiménez elizondo cuando pide puerta ahí está este toro que sale con mucha potencia arriba reventando ahí está realizando una buena presentación jefferson en este toro llamado el tigrillo de la hacienda santa maría y ahí sale en movimiento el montador en la jugada número dos que se presenta en esta final de los bajureños chepe un toro ya de muchos recorridos por muchas plazas un toro que ya sabe hacer las cosas un toro que ve cómo se retuerce se quita eso eso es un problema para el montador y ahí lo vemos cómo se retuerce el toro y se aparta a los lados guapotea la derecha izquierda se quita un toro que ya sabe el oficio pero el montador siempre se mantuvo firme y al final pues no le dio mucho la pelea y se bajó del toro sin mucho problema este fue la jugada que obtuvo el tercer lugar en esas finales chepe es que yo digamos en esa fiesta no fui pero me parece que tuvo que haber algunos mejores porque llevaba un buen ganado un hugo llegó los gómez llegó el otro todo el mundo yo bueno todo ahí y ese fue el tercer lugar bueno cuando viene el costa rica con mauricio gómez el perigoyo mauricio gómez también otra de las nuevas cartas en la monta rústica cuando pide puerta ahí está este toro de fondo llamado el costa rica se eleva pegado a la barrera arriba empieza de nuevo a castigarlo con mauricio gómez el perigoyo que lleva bien pegada la escuela bien agarrado el prestado vuelve de nuevo a enderezarse el perigoyo en este toro llamado el costa rica no quiere abandonar y al final cae 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 el perigoyo del costa rica chepe si jugo vemos es una buena monta de este nuevo prospecto en la monta santacruceña digamos peleó hasta no poder porque ese toro ya es un toro de mucha trayectoria y vemos ahí como salen la repetición siempre hacia arriba y pateando las espuelas y el perigoyo bien sentado es un muchacho que trabaja bien con las espuelas a pesar que él es un poquito alto pero de estatura pero él siempre ahí lo hemos arrimado el toro hacia el hacia la barrera pero en ese en ese cambio ahí ahí se quiso ir él ahí se colgó un poco y volvió a la sentadera y siguió peleando con el toro y al final pues se lo quitó pero tú ves ahí seguido un poquito él sigue sigue con el toro en el viaje el toro pero al final él salió perdiendo por el toro se lo quitó hubo buena jugada así siempre y nos alegra porque un prospecto que que va por buen camino si nada más que hay que a veces hay que afilarlo a veces hay que afilarlo un poquito porque ellos tienen tienen poca escuela en la en la punta rústica pero hay que afilarlo un poco bueno maestro esta es una final del grupo de los bajoneños de walter rodríguez a una agrupación pues que ya se consolidó aquí en la bajura con el castecas así es y walter rodríguez un montador de mucha experiencia y entonces por eso es la gran final saludos para doña marta matarrita y sus hijas en el barrio tenorio en santa cruz está en sintonía de tradiciones de la bajura hombre un saludo para gustavo director de la escuela en santo domingo de belén a díaz lópez al doctor jorge ramos ana estela gutiérrez aquí en santa cruz y diego mes ya rápido famoso baquetero cuando viene el playero con alexander jaenga atención el playero está en la manga de salida es la presentación número 4 con alexander jaenga ip de puerta viene el cambio a la redondera se pierde alexander y ahí se va no 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 calienta el playero alexander jaenga y se cumple ya la jugada número 4 chepe si luego este toro es uno de los mejores toros que hay ahora en la bajura pero este no se ha dado a conocer no sé chemi ahí lo tiene guardado y él sabe por qué lo hace pero realizando en un buen montador y quitárselo de esa forma tiene que ser un toro muy bueno y vamos a ver este el de esta hacienda viene de santa rita el pinto hubo un buen toro con enrique cubillo atención a en la primera presentación que hace la santa rita de los hermanos gómez ahí pide puerta este pinto con enrique cubillo ahí lo conecta y se va se fue el montador enrique cubillo también de este todo llamado el pinto y me parece que nos queda debiendo cubillo con este toro de los gómez chepe y hugo este toro es un toro clase a él no es para cualquier montador a veces los motores se equivocan piensa que caerse de un toro bueno es dar un buen espectáculo no hay vemos a este muchacho un muchacho muy joven enrique cubillo para este toro porque siempre hay que comenzar de abajo para arriba y este muchacho comenzó de arriba para abajo este toro es así con todo el perdón que él se merece y el respeto este toro no es para él es otro tipo montador y ahí pudimos ver que el toro lo quitó muy fácil hasta lo metió a la tabla del pescuezo y lo golpeó y se fue enrique cubillo maestro una de las situaciones interesantes es que esto es esta fue casa rifada está este sorteo ahí en la final así es esto se hicieron rifados por lo tanto a cada quien le tocó el el toro que le tocó y ahí no hay vuelta de hoja como por ejemplo montadores de de la talla de del pando de la media vuelta le toca un toro pequeño entonces sí también pues por ahí lleva la de torta el chepe eso lo que lo que se gana en una rifa sí pero a mí me pareciera que mejor sería como como casado casado que el pando como el alto dale un toro grande enrique un toro más más liviano que que no no sea tan fuerte como el pinto así para que vamos poco a poco y buscando en la forma el zapato como dice usted lo dice con el afán de proteger el espectáculo siempre sí porque la gente que entra a la barrera oa los tablados ellos ellos pagan para ver un espectáculo no pagan para para ver este golpeado en la puerta de salida porque es muy nuevo el montador el toro lo golpea por por menos en poca experiencia entonces si le vamos a dar a un muchacho que es muy joven o muy poco de montar el otro lo pueden golpear entonces necesitamos hacerlo casado para el espectáculo que el público merece así es cuando viene el conchal viene el conchal con juan carlos bustos atención del barrio santa cecilia ahí está si este toro es clase a cuando ahí pide puerta ya juan carlos bustos ahí se le niega el toro a la redondera se va no lo encontró juan carlos bustos y rápidamente desalojó los lomos de este buen toro llamado el conchala de la finca santa rita chepe si ya como lo vuelvo a repetir este toro viene creciendo creciendo como el espuma un toro que viene dando que hacer y de hablar en las barreras donde va es un toro fuerte a pesar que caló justo ya está un poco pesado y no es lo mismo el contador cuando está un poco más lineano y ahí vemos que el conchal rápido desocupó maestro el saludo para la gente de agaza de costa rica también aprovechando así es el saludo entonces para toda la gente de agaza que siempre venga el programa y a ver siempre tiene otro saludo para eric jose gómez a la patrona vilma zúñiga autorrepuesto gómez si usted quiere comer rico donde vamos a la restaurante de la yunta así que ahí vamos a llegar a donde doña vilma y todo su personal haya autorrepuesto gómez don eric usted ya me debe la invitación en la yunta ya 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 no ganamos la fuerza de hoy de hoy y saludo para manuelito también a manuelito y a su señora y a sus hijos y a toda la gente que compone de autorrepuesto gómez cuando viene el grano de oro con jang carlos barcas jang carlos barcas de belena atención a este es un torazo también llamado el grano de oro de la finca santarrista clase a como dice chepe arriete de televisión ahí pide puertas jang barcas empieza a elevarse a elevarse este toro llamado el grano de oro ahí en problemas está jang barcas y se fue se fue se fue de nuevo el montador de este torazo llamado el grano de oro chepe si hugo este es un toro uno de los toros número uno en la bajura uno de los toros espectáculo donde quiera va este toro de espectáculo y un toro que sale a matarse a hacer lo suyo y ya vemos que los montadores no han aguantado no han aguantado este ganado este ganado está jugando muy fuerte y el espectáculo ha sido poco y que para mí ya no veamos no fui a esa fiesta pero ha estado debiendo los montadores porque no han dado un espectáculo y vemos la salida del toro hacia adelante ahí es donde el toro le da un poco de chance al montador de que vaya siempre sentado en él pero cuando él comienza a reventar fuerte arriba y la vuelta ahí comienza a perderlo ahí vemos en la reprise donde el toro patea se encumbra lo mete y ahí se fue el montador pero no le digues puebla el chepe es importante va a decir eso ahí si él este montador si no le naufragaron la escuela se lo quitó porque el toro es demasiado bueno estamos disfrutando de una espectacular monta en las fiestas de barrio lajas 2011 en esta gran final del grupo los bajureños a la cimarrona ahí estaba chabelo ahí estaba chabelo como siempre y todos sus chanchitos musicales de Gerardo todos son gordos gorditos son los chanchitos musicales ahí estaba Steven ahí estaba Rudy estaba como el sonido de pesos ok ya viene el zapatilla con Miguel Ángel Angulo ahí se queda un poco trabado el zapatilla de la finca El Roble sin complicaciones para Miguel Ángulo de Lorena ahí está parada la escuela sin embargo el animal no no respondió ahí lo levanta el zapatilla a Miguel Ángulo y se queda ahí horizontal en problemas el montador si Hugo este toro le vi más que buscaba más a la a la baqueta a las personas que se mueven la barrera que 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 al darle problemas al montador y ahí el problema fue cuando el angulo se bajó el toro lo 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 logró ver y le metió ese pequeño levantín y a pesar que no no le pasó nada porque lo vimos que ya después andaba muy bien vamos a enviar un saludo a Carlos Villalta montador satecruceño que vive ahora en Iberia a Rafael Ángel Zúñiga a Pellejo de Lora en Iberia también en Iberia este es Pellejito de Lora un efusivo saludo de parte de tradiciones de lavadura muy pronto estaremos ahí compartiendo ahí en su en su museo a Pilo Villegas y a todos los veteranos montadores de Miguelito Busto a don Fernando Busto a toda esa gente de Iberia y a Gaitán a Rafita Acevedo al burro a toda esa gente allá en Iberia a toda la gente de Iberia a los maqueteros Heriberto Chilango de la escuela de Chepetano y Edie Edie Chepetano que ya lo habíamos ya lo habíamos saludado vamos a saludar también a Vanessa Coronado Moraga a Carol Pérez Efraín Méndez y Doña Betty a Jorge Cruz a Pipi ese Jorge Cruz José Díaz Santana conocido como Moncho en Santana de Belén a Eduardo Briceño el famoso Pipila en Santa Cruz vea Chepet ahí Charrapio pues se queda un poco lejos de la acción y también pues no ayuda en el cuartel es que el montador se le aprió muy rápido él no esperaba que el montador se bajara ahí entonces él está un poco largo y cuando el montador tocó terreno ya el toro lo tenía encima y ahí no pudo hacer nada atención cuando viene Mario Ortiz el Che Huevo de Río Cañas en este toro clasea llamado el Robleño Pastor Arrieta en este toro el Robleño ahí pide puerta Mario Ortiz se vuelca bien el cambio arriba con potencia lindo el estilo de Mario Ortiz el Che Huevo ahí se queda atrabado vuelve de nuevo agarrar el prestado a dos vueltas bonito de nuevo impecable el estilo de Mario Ortiz soportando el embate la pelea con este toro llamado el Robleño ahí le paró la espuela el santacruceño Mario Ortiz viene la salida ahí un poco accidentada pero bonita la acción del Che Huevo de Santa Cruz Sí Hugo ahí podemos ver este toro es un toro clase de edad también lleva una buena escuela en mi concepto este era el primer lugar así en mi concepto no sé el jurado tomó otra decisión pero para mí ese brinco que hace ese toro es más ese toro ahí en Villarreal se quitó a Pedro Pablo como entre el brinco ahora pues se quedó un poco trabado el toro no sé qué pasaría como dice el lealdor popular los toros no tienen palabra de honor hoy el toro no quiso dar lo que siempre da pero no es que salió malo pero llevaba una buena escuela el toro salió bien también el toro llevaba una buena escuela y el hombre nunca le negó y casi todos los montadores sueltan su mano cuando juegan al Robleño sí porque jala mucho es un toro que jala mucho pero no lo hace siempre se mantiene el estilo rústico el estilo de nosotros los santacruceños viene a Jorge Ortega vamos a saludar en Santa Bárbara a Indalesio Mena conocido como Chechivo en Santa Bárbara vamos a saludar a Ronaldo Rodríguez a Ronaldo Rosales y los vagaboneteros de la municipalidad de Santa Cruz con la vagoneta chiquitita así este Chepe se llena con una bolsa y recorre en todo Santa Cruz el componete viene Rafa Guevara de Estocolmo de Santa Cruz este montador de lo nuevo nuevo también que ha salido en este verano pide puerta y pierde el estilo a una mano en el componete un torazo que se queda la redondera y no, 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 no lo calentó Chepe si Hugo de hecho ya el público cuando dice viene tal montador con tal toro se van a tomar un fresquito toman un pequeño descanso y ahí donde este como que a uno el santacruceño no le gusta que ocurra eso a uno le dicen viene un tal toro y tal montador más bien la gente baja la barrera a ver el espectáculo ahí Rafita es un montador de los nuevos y este toro es clase A y uno es un toro de televisión canal 7, canal 6 y entonces por eso a mí me gustaba como cazado y canal 36 es como, mejor era cazado ya, pero Rafita y a una mano es que va, no, es rapidísimo lo tiró al terreno y quedó debiendo también Rafita ahí vemos el reprise saludamos a Nariz de Piedra que estaba ahí también en ese espectáculo de la final de Montacil allá el saludo para Sua Mauren en Portegolpe a Florian, a Karen, a Mauren, a María toda la gente en Portegolpe cuando viene el aventurero con el pinolero Orlando Telles ahí se queda la redondera en media plaza peleando Orlando Telles con el aventurero ahí está agarrando el prestado a dos vueltas sin embargo se confía un poco y se va de los lomos de esta animada de la siente el roble Chepe si, ahí vemos a Orlando Telles el paisa que me convenció porque peleó con el toro a punto, a punto ahí va con este toro y el aventurero ahí la gente de espalda no ve que el toro nariz de piedra nariz de piedra no ve que el toro salió y ahí vemos a Orlando Telles pulsiándola como dice Orlando nunca le niega ahí vea como lleva pegada después la Orlando Telles y el toro nunca nunca se separó siempre siguió peleando con él y al final pues no, no ahí el toro está jugando y hay que dejarlo que jueguen digamos que es el espectáculo para el público parece que el público paga para ver un espectáculo cuando un toro está bien con el montador no hay que metérsele cuando él se guinda sí, ahí tiene que estar ya cerca y al final ahí no estaba hecha rápido ya, ya estaba perdido pero es que él va aprendiendo él tiene que ir aprendiendo poco a poco tiene que irse rápido de estar en esto como dos años apenas está comenzando entonces hay que irle enseñando a él que cuando el montador va bien con el toro no hay que metérsele cuando él se guinda sí, ahí está en la repetición nadie se guinda nunca se dio cuenta cuando el otro es el otro es de los capazorras sí, el capazorras nadie se guinda nadie se guinda sí, ahí vemos donde la reprise donde se fue Orlando Telles de este toro el aventurero de la hacienda del roble sí, don George vamos a saludar aquí a Santa Cruz al doctor Retana invitarlo al programa que vamos a hacer allá en Nación de la Pinta el 7 de mayo saludamos a Henry Vega en aquí por el cementerio en Santa Cruz a Jorge Pizarro en allá en Pinilla en Pinilla a la doctora Flores en Cartagena cuando viene el cristal ahí el cambio a la redondera Diver Moraga de nuevo le hace el cambio ahí ahí se va aguantó el primero sin embargo va el toro con él viene el segundo y ahí vienen los problemas para Diver Moraga no aguantó chepe de la repetición de este torazo llamado el cristal sí, un toro de primera clase ese es el juego el toro ese kit se queda en los cuatro metros de su conferencia ahí comienza a redondar y a redondear y este montador nunca nunca le pegó a la escuela derecha siempre se fue colgado colgado y no dio gran espectáculo a pesar que este toro es uno de los toros más viejos que tiene Pastor pero un toro muy bueno vemos el reprise como le guapotea a la izquierda a la derecha y se fue yo pensé que cuando aguantó la primera vuelta ya se iba a hacer pues un mejor espectáculo no, cuando el toro sale hacia adelante sí, pero cuando él sale y se niega hacia atrás ahí nomás se queda esa vuelta mató a Pedro Pablo allá en Matapá sí, no, ahí se queda cuando viene el Matatigre con Carlos Matarrita atención el Matatigre ahora la presentación de la Hacienda del Bosque del señor Hugo Jiménez Carlos Matarrita está listo está preparado ahí se concentra pide fuerza en el Matatigre ahí va hacia adelante guapoteando hacia el frente Carlos Matarrita en problema y ahí lo desarma y se fue se fue Carlos Matarrita del Matatigre sí Hugo este toro es uno de los toros más fuertes que tiene don Hugo y vemos a Carlos Matarrita como él iba siempre haciéndole el viaje al toro pero en esa vuelta lo perdió y lo atravesó en el lomo como le dio la gana a este toro y ahí vemos a Carlito en el repriso iba bien él iba con el toro agarrándole el ritmo pero en una vuelta yo no sé se confió seguro ahí vemos como guapotea lo jala ahí comienza a tener problemas con el toro ahí se guinda hacia la derecha se fue se atraviesa de cabeza y casi cae parado casi cae parado como los liberianos bien Gerardo un saludo para toda la gente del bosque así es un saludo para toda la gente de Hacienda del Bosque allá en San Pedro de Santa Cruz e invitarles al primer aniversario de Tradiciones de la Bajura el próximo 7 de mayo en la Hacienda La Pinta ahí vamos a estar en el programa entonces así que vamos a hacer el programa en Hacienda de La Pinta para compartir con Martín Vallejos padre Martín Vallejos hijo así que entonces quedan cordialmente invitados para el próximo 7 de mayo el arsenal de la Hacienda La Pinta el programa lo vamos a hacer el 7 de mayo pero se pasa martes martes feria 9 o 10 de mayo está bonito bonito a compartir va a haber comedera martes martes 10 así que ya saben hagan dieta 3 días antes para Barril salud cordial para Radio Barril el Chalo DJ vamos a saludar al personal de la SOA el pool a Sanneida Matarrita y a Karen Gutiérrez y para aquí dice Pito Mora y también la gente del pool la culebra en Santa Cruz a Zambia el Rápido Ortiz a Macola a Edimara Patachuya papelito y avioneta también el saludo cordial viene el Chirbala Ángel Cubillo atención Chirbala otro torazo presentación que hace la hacienda del bosque con el flaco Ángel Cubillo ahí está sentado en la manga de salida sobre este toro llamado el Chirbala jugada número 15 pide puerta y se queda al cambio la redondera y se fue rápidamente no lo acalentó el flaco Ángel Cubillo al Chirbala HP este toro uno de los toros buenos que tiene Don Hugo y ahí vemos como Ángel sale bien con la espuela un poquillo atrás ahí en esa vuelta comienza a tener problemas Ángel ahí vemos como seguindo y después se suelta un toro pequeño va para Ángel no es un toro bastante grande Ángel fue que como que vi que no la quiso curtear como decimos nosotros vi que se abrió de mano el refri donde él no quiere pelear con el toro se ve vencido y a veces es mejor que el montador se tira cuando queda alguien dado el toro da vuelta y lo conectan ahí vemos que Ángel se abrió de mano y se tiró llegan montadores curtidos que llevan feos había montadores que llevaban les fue la riva y no se soltaban y a veces con la gracia de Dios y la ayuda de él volvían a caer sentados al lomo y le volvían a hacer y ahí iban y la gente se paraba y aplaudía y fue puña otros también otros iban al cementerio cuando viene el tamal pizque con el pando de la media vuelta ¿cómo se llama el pando de la media vuelta? se ha pedido Arrieta pero no no logramos ese día Alonso Arrieta el pando el sobrino de un gran montador el pando de la media vuelta el tamal pizque ahí no lo calentó el pando de la media vuelta rápidamente se va de este toro llamado el tamal pizque chepe si este toro es un toro incomodísimo es un toro que sale y se niega ahí vemos la reprise donde sale se niega a la izquierda va a la derecha rastrero totalmente y Alonso no lo vio este toro es difícil para los montadores es un toro anchísimo es ancho y a pesar de que tiene ese brinco tan feo no es es un brinco de mula totalmente esconde la cabeza y se va hacia el suelo y se aparta al otro lado los montadores cuesta cuesta todos los montadores han tenido problemas con este toro y sigue y sigue perdón antes que entre don Jorge y sigue chepe este toro invicto si un toro que también los paisa como decimos nosotros cariñosamente se han caído de este toro es que no le han hecho la pega es durísimo no se a donde fue que le aguantaron más allá al lado de Nozara o Caimital por ahí fue que uno de estos montadores le hizo la pega pero no podremos rectificarlo porque no lo vimos pero las veces que lo he visto es durísimo ese toro don Hugo don Hugo no se guardó nada faltó bueno yo creo que falta el chirriche solamente faltó el violento ay el violento otro torazo de primera línea pero no se guardó nada lástima que los montadores no le dieron mucho mucha pelea producciones Micronet Santa Cruceña ICA filmación y edición de video profesional transferencias de cintas a CD y DVD servicio de proyección y pantalla gigante digitalización de fotos impresión directa sobre CD y DVD contamos con una unidad móvil para eventos especiales venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste productor ejecutivo Jorge Luis Ortega Álvarez teléfono 2680 2093 8388 0646 estamos ubicados en Santa Cruz Juanacaste 275 metros norte del palacio municipal producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Ferretería Ferretería en Nicoya Santa Cruz y la costa todo en ferretería materiales de construcción y acabados a los mejores precios servicio a domicilio nuestro departamento de repuestos en Nicoya y ahora también en Huacas para alivianos y pesados en todas las barcas los hermanos barrantes le atienden de lunes a sábado de 6 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua Bacuore Nicoya teléfono 2685 5585 Bacuore Santa Cruz teléfono 2680 4444 y Bacuore la costa en Huacas teléfono 2653 5033 Ferretería Bacuore desde la bajura Guaracasteca Piquín y la nueva séptima para contrataciones llámenos a los teléfonos 8881 4461 8897 1415 Piquín y la nueva séptima siempre cosechando éxitos tienda Pasorreal en Santa Cruz todo para el amigo caballista y los amantes de la moda vaquera le ofrecemos monturas todo estilo de botas manilas fajas escuelas camisas sombreros pantalones y mucho más le atienden sus propietarios Javier León y Marian Cárdenas y su personal tienda Pasorreal teléfono 2680 0875 dirección 100 metros oeste de la municipalidad de Santa Cruz tienda Pasorreal Monkey Bar Playa Tamarindo presenta Mi Costa Bella 2011 Pasarela de las bellezas de la costa viernes 22 de abril 10 de la noche Monkey Bar Hotel Best Western Tamarindo Santa Cruz Guanacaste recuerde este viernes 22 de abril 10 de la noche en Monkey Bar Micronet Santa Cruceña Internacional Ventas de computadoras y accesorios mantenimiento y reparación de equipo de cómputo instalación de redes fotografía digital levantado de texto escaneo en plasticado de documentos dirección 275 metros norte de la municipalidad de Santa Cruz teléfonos 2680 2093 8388 0646 Propietaria Ingeniera Araceli Ortega Chavarría Micronet Un lugar de confianza en Santa Cruz Cuando viene el pandillero con Ángel Méndez Ángel Méndez del Salto de Liberia el portero montador le decimos nosotros Ángel Méndez este tres veces lo mandó el violento al hospital la anexión cuando pide puerta ahí va reventando con potencia se va totalmente desarmado del pandillero y rápidamente cae Ángel Méndez tampoco no lo calentó chefe a este toro del hacienda del bosque si un toro también de esa línea que tiene un toro bueno ahí vemos Ángel Méndez sale bien pero ahí comienza a tener problemas ahí seguida hacia la derecha y se fue no dio pelea tampoco vimos que la competencia cuando usted me dijo que Perigoy había ganado el tercer lugar fue el primero en Costa Rica y yo decía nosotros que dieron decía yo que dieron los otros que dieron los otros montadores nos dieron pelea fueron malos también pero no vimos que el ganado salió salió duro a matar salió a matar los montadores pues no no aguantaron mucho pero ellos dieron su grano de arena pero ya no pudieron con estos toros que salieron fuerte vamos a enviar un saludo a Marcos y Anabel en Pulpería La Confianza en Santa Cruz y para todos nuestros amigos televidentes que nos siguen a través de la internet en www.anexiontv.com gracias por su fiel teleaudiencia en Santa Bárbara vamos a saludar a Don Benito Caldera y a familia fiel televidente de tradiciones de lavadura en Lagunilla Wilky Villal del saludo cordial siempre reporta sintonía cuando viene el chirriche con David Molinares de Filadelfia este David en el no lo conocía no no yo no es que tiene muchos montadores nuevos Walter entonces yo algunos no los conozco David Molinares en el chirriche o sea que sea un buen montador porque lleva un buen toro si correcto ahí está ochenta y tantas montas invictas del chirriche viene con David Molinares siete cueros Filadelfia Guanacaste ahí está su representación también con Molinares encima del famoso chirriche debe ser un montador fuerte porque hay bastante caña y bastante melón correcto ahí está David Molinares listo preparado Don Giovanni Castillo Espinoza el saludo para usted para los Drummond cuando pide puerta ahí va hacia el frente empieza el juego del chirriche con David Molinares ahí se va colgado y se fue se fue se extiende el invicto del chirriche con David Molinares Si Hugo ahí podemos ver ese es un toro la característica del chirriche hacia adelante hacia adelante y después comienza a girar hacia la izquierda hacia la derecha y el montador como que falló un poquito en la escuela derecha y se colgó a la izquierda y no tuvo más que hacer ahí se fue ahí vemos la salida hacia adelante hacia adelante no le daba problema y después ahí comenzó ahí ahí comenzó lo fuerte del toro a brincar más alto y guapoteándole a la izquierda y abierto y ahí un toro seguido en esa vuelta hacia la derecha muy bien maestro concluimos así es Hugo Alberto vamos finalizando nuestro trabajo de esta noche aquí en Tradiciones de la Bajura con la invitación para que nos vean todos los martes a las 8 de la noche Chepe si para que invitarnos que el martes 8 de la noche que nos vean ahí en canal 36 ahora el canal 5 ajá y el saludo para Carmen Gómez en Santa Cecilia y a todos los montadores que estuvieron en esta competencia pues que hicieron todo lo posible pero ya eso fue todo lo que pudieron hacer y será en otra ocasión Hugo, antes de terminar me llega un reporte última hora un saludo para Don Roy Álvarez que a último momento hace el reporte bueno, un saludo para Macho Roy muchísimas gracias y pues hasta la próxima Don Jorge nos vemos en el próximo programa buenas noches hemos presentado Tradiciones de la Bajura una producción de Micronet Santa Cruz en la Bajura internacional aquí en Anexión TV 36 por su atención gracias nos vemos en nuestro próximo programa del programa en la Bajura y un de mañana de la Bajura . CC por Antarctica Films Argentina